El árbol, la flor del cielo, tu mano sobre la mía Y un corazón que grabamos con dos letras que se unían Pasa un año, fue en el tiempo, el árbol mientras crecía Se fue borrando el grabado, nuestro cariño moría Chías son otras iniciales, las que bordan cada día Otra caricia su mano, mientras sola está la mía El árbol queda muy sola, de negro se revestía Otros dos niños grababan sus nombres mientras reían Y ya la novia del tiempo, sigue girando la vida Y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida Chías son otras iniciales, las que bordan cada día Otra caricia su mano, mientras sola está la mía El árbol queda muy sola, de negro se revestía Otros dos niños grababan sus nombres mientras reían Y ya la novia del tiempo, sigue girando la vida Y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida En su corazón mi herida El árbol queda muy sola, sigue wait 34 tenderla Gracias.